Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal Es Actualidad. La noticia de hoy es que, la imagen de un Jorge Lorenzo mosqueado, irritado en el interior de su box, delataba por donde iban los tiros en la búsqueda del mejor puesto posible en la salida del Gran Premio de Cataluña. Quiere, necesita, el mallorquín marcar su territorio como lo hacen sus espartanos adeptos con sus paseos desfiles por el paddock. Pero la de ayer no fue su jornada soñada. Primero porque se fue al suelo en la manga libre matinal. Después porque a la hora de la verdad su M1 sufrió graves problemas de embrague que le obligaron a buscar su mejor giro con la segunda Yamaha. Y mientras tanto, su gran rival, Dani Pedrosa, se paseaba retroalimentado su ego con los aromas reconocibles de su cercano hogar. Es la carrera en la que el de Castellar será proclamado como socio numerario del club de los 200 grandes premios. Y, claro, no quiere que nada falle. Nadie sabe dónde escondía un plus de energía, pero la sacó en una vuelta limpia, sin parásitos aprovechándose de su estela, con la mente centrada exclusivamente en atajar lo máximo posible en cada trazada a los 4-7 kilómetros de Montmeló. Paró el crono en 1-40-1893, lo que viene a ser un tiempo estratosférico, sideral, por supuesto nuevo récord de la pole. No necesitó exprimir más su onda ya que no se advertían adversarios con capacidad real para contestarle. Lorenzo, pese a los problemas acabó limando las diferencias, aunque sus intentos no le evitaron el descozor de quedarse a 6 décimas del líder del Mundial y, lo que le dolió más, adelantó In Extremis por el postrero intento de Crutchlow, un agresivo piloto que cada vez se gana más adeptos por su planteamiento de a tumba abierta. Pero si el mallorquín no estaba satisfecho, para Mark Márquez la calificación echó por tierra todo lo bueno que había acumulado hasta entonces. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.